Tenemos un pequeño problema con la abuela. La abuela, en donde estemos, siempre está llevando a los hermanos. Es por eso que hace la filmación un poquito difícil. Pero ustedes comprenden que así es cuando uno trabaja en vivo y en directo. Ok, esto lo vamos a recorrer más tarde porque es demasiado bello. Demasiado bello, más tarde. Ahora pasemos al dormitorio de Angelita, por favor. ¡Oh, no! El de la abuela no. ¡Oh, el de la abuela no! ¡Es demasiado bello! Este es el dormitorio donde se encuentra Angelita instalada. Aquí Angelita va a pasar, esperemos todos nosotros unos hermosos días. Rodeada del cariño y del amor. De todas las, acá las personas que es de esta casa la quiere mucho Angelita. Y somos todos los que la queremos Angelita. Muchísimo. Acá tiene Angelita su laptop. Esperemos que funcione. Vamos a conversar con los vecinos para que nos puedan permitir usarla. Recién Angelita tiene acá un día. Por eso estamos filmando ahora porque después no sabemos cómo y en qué terminará esto. No, porque ya después ya es un poco diferente. El cuarto de la abuelita sí, vamos a obviarlo. Es mejor que no porque el cuarto de la abuelita es muy especial. Acá tenemos el baño que está utilizando Ángela con la abuelita. Es un baño, como ustedes ven, muy acogedor, muy tranquilo. Está bien iluminado. Pasemos por acá, por favor. Pasemos por acá.